Esta semana hemos tenido visitas de diferentes personas aquí en nuestra jurisdicción sanitaria número 5 de Ciudad Victoria, aquí locales especialistas en donde seguimos siempre con las actualizaciones en los diferentes programas que tiene la Secretaría para seguir brindando esa atención de calidad y calidez a todas las usuarias de nuestras unidades, a todas las personas que acuden a nuestras unidades. En este caso ahorita estamos en un curso capacitación acerca de las urgencias obstétricas que pusieran presentarse durante el embarazo y estamos aquí participando todo el personal de la Secretaría de Salud en cuanto a las unidades médicas, sabiendo que hay que recordar que en la mayoría de las unidades médicas hay personas, hay dobles trabajadores, dos doctores, enfermeras y todo, y siempre estas las programamos en forma de que no se queden las unidades sin dar la atención el día de los cursos que realizamos aquí en la jurisdicción sanitaria número 5. Por eso ahorita está una gran parte del personal y posteriormente se habrán de programar el resto del personal para seguir con las actualizaciones en medicina, que siempre estamos nosotros a la vanguardia en todo esto para seguir dando muy buena atención a los usuarios y saber en un momento dado cómo debemos de atender, de checar y referir a los pacientes a segundo nivel para que sean valorados por el especialista.